Pasa ahora a María, María Montesa, que es A2, ¿no María? A1, perdón. Es que ya pierdo la cuenta. Y bueno, nos va a hablar del manejo nutricional del paciente ERCA. Ella está haciendo la tesis precisamente en el uso de cetoanálogos en los pacientes ERCA. Gracias. Bueno, ya me han presentado, ahora soy adjunta de primer año en Sagunto, me formé en el PESET y nada, aquí es el índice de la presentación que voy a dar sobre nutrición en ERCA. En la consulta ERCA tenemos que ver varios ítems como el metabolismo mineral óseo, la inflamación y el desgaste proteínico energético, enlentecer la progresión de la insuficiencia renal, ver la anemia, hidratarla, controlar la presión arterial, tratarla, los factores de riesgo cardiovascular, si tienen acidosis también, manejarla, ver el estado hídrico y el estado nutricional. Un montón de cosas para muy poco tiempo que tenemos en consulta. Bueno, pues sí, somos nefrólogos y esto es lo que hacemos en la consulta. Entonces, aquí quería destacar la nutrición, que no debería ser solo nosotros como médicos, sino también la enfermería y si tenemos apoyo de nutricionistas mucho mejor, ya que con la nutrición vamos a poder manejar todos los diferentes ítems del paciente con enfermedad renal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del manejo nutricional en el paciente ERCA? Mantener o mejorar el estado nutricional, la salud y la calidad de vida. Yo creo que este es el objetivo principal en cualquier paciente y seguidamente disminuir el acúmulo de toxinas, enlentecer la progresión de la insuficiencia renal y evitar la desnutrición y el desgaste proteico energético. Todo ello tenemos que verlo con una forma global, viendo al paciente y su vida como centro de nuestro tratamiento, individualizando en cada paciente. Y además, como sabéis, la enfermedad renal crónica no es una enfermedad estática, sino dinámica, va progresando, puede agudizar ingresos. Entonces, tenemos que ver todo el dinamismo que presenta el paciente durante su evolución y las agudizaciones haciendo unos cambios dietéticos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías según el manejo dietético y nutricional en el paciente ERCA? La energía, consumir un 25 o 35 kilocalorías kilo día, proteínas, hacer una dieta hipoproteica, que después hablaremos, consumir un 30 o 35% de líquidos y hidratos de carbono, 50-60%. Potasio y fósforo, no restringir, solo restringir, si está elevado. Sodio, sí que hay que hacer una restricción, recomiendan menos de 2,3 gramos día. Y líquido, recomiendan unos 2, 2 litros y medio. Y dicen ajustar si diarrea o proceso febril. Yo también aquí añadiría ajustar según la diuresis del paciente, según el estado hídrico que presenta el paciente, porque habrán muchos pacientes que tengan muchísima diuresis y vayan siempre normohidratados y no tengan problemas con el manejo de volumen. Entonces, ya centrándonos con los nutrientes, hablando del fósforo, como he dicho, las guías recomiendan ajustar la ingesta de fósforo para mantener los niveles séricos normales. Entonces, solo restringir si está elevado. Y restringiremos a 0,8 gramos día. ¿Cómo restringiremos? Pues bueno, hay diferentes fuentes de fósforo y no todas son iguales. Tenemos el fósforo orgánico, que puede ser de origen animal, cuya absorción es de un 50%, pero podría ser hasta el 60% y algunas veces hasta el 90%, depende de qué fuente. Y las proteínas de origen vegetal, que tienen una absorción mucho menor, sobre un 30%, por la falta de fitasa en humanos. Y las fuentes de fósforo inorgánico, que yo creo que son las más importantes, las que más fósforo vamos a absorber, que la encontramos en los alimentos procesados y conservas y en aquellas bebidas carbonatadas. Todos ellos son aditivos, o sea, una fuente oculta de fósforo que la encontramos en los aditivos y aquí he dejado una serie de aditivos que realmente son contenido de fósforo y si queremos que el paciente tome algún alimento procesado o, por ejemplo, caramelos, vamos a mirar que no tenga estos aditivos para, por lo menos, evitar esta fuente de fósforo. En cuanto al potasio, lo mismo. Se recomienda ajustar la ingesta de potasio para tener unos niveles en sangre normales. Entonces, restringir solo si los niveles están elevados. Aquí muy importante ver cuál es la fisiopatología de la hiperpotasemia, ya que pacientes con el enlentecimiento del estado del tracto gastrointestinal, un estreñimiento importante, pueden hacer que se absorba más potasio y esto llevar a hiperpotasemia. Por tanto, ante una hiperpotasemia muy importante preguntar cómo se van estreñidos. También ver que la hiperpotasemia del ayuno, una insulinopenia y una acidosis metabólica podrían llevar a una hiperpotasemia, pero que realmente esto se corregirá cuando el paciente ingiera. Así como ver la causa de la enfermedad renal crónica, ya que algunas enfermedades tienen más tendencia a la hiperpotasemia y el tratamiento farmacológico que lleva. Entonces, ¿cuáles son las fuentes principales de potasio? Pues ya sabéis que los frutos secos, cereales integrales, chocolate y hay mucha fruta y verdura que tiene elevado contenido en potasio. Aquí dejo una tabla que podéis ver en la que separa los alimentos de más contenido a menos. Pera, manzana son los que menos potasio tienen. Pero antes de irnos a restringir, yo recomiendo que miremos cuál es la dieta del paciente. No toma conservas o sal baja en sodio. Esto va a tener mucho contenido en potasio, ya que todo lo que no lleve sal, todo lo que sea bajo en sal, van a añadirle potasio. Y también muchos ultraprocesados van a tener mucho contenido en potasio. Así como también muy importante las técnicas culinarias para eliminar todo el potasio de las verduras y legumbres. Una de ellas es la congelación, en la que se recomienda congelar la comida y después descongelar en agua durante dos o tres horas. Y esta agua la tendremos que eliminar y cocer posteriormente las verduras o las verduras en una agua limpia, verduras o legumbres. También las conservas, si tenemos las legumbres en conserva, quitaremos todo el líquido de la conserva y las lavaremos bien para quitar todo. Este líquido tendrá mucho contenido en potasio, entonces las lavaremos bien para eliminar todo el potasio que haya. Y se recomienda también una cocción breve de unos cuatro o cinco minutos para hacer una eliminación extra del potasio. Obviamente el líquido siempre desecharlo. Y la técnica más tradicional, la técnica del remojo, en la que las verduras que se vayan a consumir dejar unas horas antes y cambiar el agua. Si se hacen dos cambios de agua, mejor. Y la hortaliza que más nos cuesta eliminar potasio es la patata. Y es un alimento bastante importante en la dieta mediterránea. Entonces lo que nos recomiendan es pelarla, cortarla bien y aquí ya ponerla en remojo. Así eliminaremos más fácil el potasio. También si la escaldamos antes de llevarla al remojo, haremos una eliminación extra de potasio. Aquí quería dar unas pinceladas sobre la acidosis, ya que nos va a llevar también a hiperpotasemia y además nos va a empeorar la calidad de vida del paciente. La acidosis aumenta la degradación proteica, aumenta la degradación de aminoácidos ramificados y genera resistencia a la insulina y al IEGF1, que es un anabolizante. Todo ello nos va a llevar a un hipercatabolismo. Entonces, lo que vamos a intentar hacer, que ya hacemos poniendo bicarbonato, ¿no? Muchas veces los pacientes vemos que analizamos siempre en ERCA el bicarbonato y según los niveles ponemos más o menos bicarbonato, pues también podemos hacer recomendaciones dietéticas. ¿Cuáles son los alimentos que más ácido tienen? Carne, huevos, lácteos, cereales y los que van a producir una mayor alcalosis, las frutas y los vegetales. Por tanto, recomendar frutas y vegetales. En cuanto al sodio, aquí sí todos dicen limitar la ingesta de sodio a menos de 100 milimoles día, que son 2,3 gramos al día. Con ello vamos a conseguir reducir la presión arterial y mejorar el control del volumen. Además, va a hacer que el tratamiento para la tensión que demos como los YECA sea más efectivo. También reducir la proteinuria sinérgicamente con otras intervenciones farmacológicas disponibles. Y también la reducción de sodio de la dieta se puede utilizar como estrategia complementaria para lograr un mejor control de volumen y un peso corporal más deseable. Entonces, aquí en el Ministerio de Sanidad analizaron cuál es la ingesta de sodio, en el que se observó que realmente los alimentos que tenían sodio eran muy… o sea, los alimentos… el contenido de sodio en los alimentos era muy escaso, era un 8%. El sodio que nosotros aportábamos de manera… en la cocina, en las ensaladas, llegaba como mucho a un 20% y realmente la ingesta de sodio que mayoritariamente hacemos es de los alimentos procesados. Hasta un 72% del sodio que ingerimos es a través de los alimentos procesados. Por lo que, tal vez, yo considero que es muy importante eliminar los alimentos procesados para quitar el sodio y, además, como ya hemos visto, quitaremos también fuentes de potasio y fuentes de fósforo. Entonces, aquí, bueno, como estaba diciendo, ¿cómo limitaremos la ingesta de sodio? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues, además de evitar alimentos procesados, aconsejaremos al paciente que haga cocciones sabrosas, poniendo más especies, condimentos, con más aceite y así que por lo menos tengan mayor palatibilidad. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, todo esto puede ser difícil explicar al paciente. Podemos dar pinceladas en cada consulta, pero muy importante empoderar al paciente que sepa dónde poder consultar toda la información. Y aquí he dejado algunas herramientas muy útiles, tanto para nosotros, pero principalmente para el paciente, en el que, bueno, a mí me gusta mucho Pucono porque tú escribes, está registrado en muchísimos alimentos, tú escribes ahí qué alimento quieres y te dice exactamente qué contenido de sodio, de fósforo y de potasio tiene. Y con un semáforo te pone, pues, bueno, evítalo, tómalo poco o puedes tomar todo lo que quieras. Y aquí también de la ERA hizo unas guías en las que, bueno, son como unas dietas y están adaptadas según si quieres hacer más dieta baja en fósforo, de potasio y sodio. Y ahí en varios idiomas. Ya pasando a las proteínas, bueno, muy importante como que las proteínas no se almacenan. Es bien sabido que los hidratos de carbono sí que se almacenan y producen. Si los vamos a utilizar se van a depositar en forma de músculo o glucógeno y si no se depositarán en forma de grasa. También las grasas, pero en cambio las proteínas no se van a almacenar. Y estas proteínas, si consumimos más proteínas de las que necesitamos, se degradarán y se convertirán en hidratos de carbono y grasa. Pero el nitrógeno será eliminado por el riñón, haciendo que aumente la hiperfiltración para eliminar todo este nitrógeno que hemos ingerido de más. Entonces, la ingesta proteica, por tanto, una ingesta proteica elevada va a hacer que se baso de la tela arteriola aferente para coger todo ese nitrógeno y hará una hiperfiltración. También otros mecanismos del nitrógeno, inmunomoduladores, aumentarán esta hiperfiltración. Entonces, con el tiempo, esta hiperfiltración, igual que pasa con la obesidad, puede dañar los glomerulos restantes. Entonces, por el contrario, la restricción de proteínas en la dieta puede proteger contra la progresión de la enfermedad renal crónica por mecanismos hemodinámicos y haciendo una vasoconstricción de la arteriola aferente y disminuyendo la hiperfiltración. Y esto nos llevará a alentecer la progresión renal. Entonces, los beneficios de la restricción proteica. Reduce la proteinuria, retrasa la progresión de la enfermedad renal crónica, disminuye la carga ácida en las nefronas restantes, ya que muchos alimentos ricos en proteína van a ser ricos en ácido, como las carnes. Con ello, conseguiremos una reducción paralela de la ingesta de fósforo. Al consumir más vegetales, veremos su efecto antioxidante y la restricción proteica tiene un efecto aditivo sobre los yeka arados, por lo que todos los beneficios de los yeka y arados serán aumentados con la reducción proteica. También es antilitogénica y coadyuvante en el control de peso, mejora la resistencia a la insulina y modula el microbioma. Entonces, ¿cómo haremos la restricción proteica? Hay diferentes pautas. La más tradicional es la de la dieta baja en proteínas, 0,6 gramos kilo día, pero que se está viendo que una dieta muy baja en proteínas, suplementada con cetoanálogos, va a tener mayores beneficios. Siempre que hagamos una restricción proteica tenemos que asegurar sí o sí una ingesta calórica adecuada, ya que si no damos toda la energía que el paciente necesita, esto hará una degradación muscular y entonces volveremos a tener un balance de nitrogenado que podrá volverse negativo e inducir un desgaste proteico energético. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la reducción de la ingesta proteica? Como siempre, en nefrología, poco a poco, de manera escalonada. En la primera visita, mediremos la ingesta proteica y el estado nutricional y veremos si también el paciente está mal nutrido, en lo que corregiremos los errores. E intentaremos primero que todo normalizar la ingesta proteica basal a una normoproteica. Depende también del paciente que ingesta hiciese, porque aquí con el patrón mediterráneo mucha gente ya tiene una ingesta proteica normal de un gramo kilo día. Incluso en verano podemos ver que hay gente que ya tiene y hace, sin darse cuenta, una dieta hipoproteica de 0,8 gramos kilo día. Entonces, siempre poco a poco vemos qué ingesta hace el paciente, qué ingesta proteica hace e iremos disminuyendo poco a poco, disminuyendo unos 0,2 gramos kilo día de proteínas a lo largo de tres visitas. En muchos pacientes que ya lleguen a 0,6-0,8 gramos kilo día y que se sientan bien o incluso con, y estén muy motivados con ganas de, que estén motivados con ganas de enlentecer su progresión renal, suplementaremos, o sea, recomendaremos una dieta muy baja en proteínas de 0,3-0,4 y la suplementaremos con cetoanálogos. La verdad que yo creo que en enfermedad renal crónica avanzada estamos en un escenario en el que el paciente va a estar muy colaborativo, va a tener muchas ganas de todo lo que digamos hacerlo. Entonces, creo que si se le explica al paciente y se hace un seguimiento, lo va a llevar con ganas y motivado. De hecho, en el PST estamos haciendo un estudio con el doctor Molina y vemos que los pacientes sí que están siendo adherentes y se encuentran mucho mejor al hacer una dieta baja en proteínas. Entonces, también en cada visita, ya que estas restricciones pueden costar, sobre todo pueden limitar un poco la vida o las ingestas familiares, siempre habrá que reforzarlo, decir al paciente que lo está haciendo bien para que continúe igual de motivado. Aquí, que no había hablado antes, muchos pacientes nuestros, como sabéis, tendrán proteinuria, muchos glomerulares. Entonces, la ingesta proteica, o sea, calcularemos la ingesta proteica necesaria sumando un gramo de proteínas pro gramo de proteinuria que tenga el paciente. Entonces, en pacientes muy proteinúricos, esas serán, pues si queremos reducir a 0,6-0,8, serán 0,6-0,8 por kilo más la proteinuria que tenga. Entonces, ¿cómo vamos a medir la ingesta proteica? Hay varias formas de medir la ingesta proteica, la más tradicional, el registro dietético, pero también está el cálculo, pero si no tenemos nutricionistas y no tenemos tiempo para hacer el registro dietético, tenemos el cálculo de ingesta proteica en orina de 24 horas, que es un método que realizó Maroni, y aquí está la fórmula. Realmente es una fórmula igual que CKDEPI, que son fórmulas, el filtro aglomerado por CKDEPI, que son fórmulas que, pues bueno, son dificultosas que podrás hacer, pero en el momento que tenemos se puede poner con una… aquí está que… bueno, hay una aplicación para poner los datos de urea en orina, proteinuria en orina y el peso del paciente, y con esto calculará la ingesta proteica estimada. Y así, de esta forma, cada vez que miramos la proteinuria del paciente o tengamos una orina de 24 horas, podemos calcular de forma muy sencilla, simplemente sabiendo el peso del paciente cuál es la ingesta proteica y poder recomendarle, ver si está haciéndolo bien, ver si está haciendo una dieta hiperproteica y cómo podemos ayudarle. También quería… bueno, ya he hablado de la proteinuria, quería también otros patrones dietéticos que pueden ayudar a enlentecer o progresar la enfermedad renal. Tenemos la suerte que… vivimos en el Mediterráneo, tenemos una dieta muy cardiosaludable, ejemplar en todo el mundo con diferentes estudios que la avalan. Entonces, tenemos que ir por este camino, tenemos que seguir por aquí y recomendar al paciente que haga una dieta saludable, siempre con lógica. La verdad que es lo más entendible. Tú dices al paciente quítate todos los alimentos procesados y él incluso lo entiende, ¿no? Ve que es normal de hacer una dieta sana. Y hay que siempre intentar evitar todos los alimentos procesados, el estrés de vida sedentario, que después nos hablarán más del ejercicio y la importancia de la enfermedad renal. Quería también dar unas pinceladas sobre malnutrición y desnutrición en la enfermedad renal crónica, ya que la hiporexia y el hipercatabolismo son los principales causantes de la desnutrición del paciente con enfermedad renal crónica. Y esto porque hay muchas alteraciones metabólicas que nos alterarán las señales de hambre y saciedad. Los valores elevados de leptina es un anorexígeno que hace que tengamos menos sensación de hambre. Estas no se eliminarán tanto por la función renal, por lo que puede ser que el paciente tenga menos sensación de hambre por el acúmulo de esta hormona. También una alteración en el vaciado gástrico, la gastroparesia. Muchos pacientes diabéticos pueden presentar gastroparesia. Una dispepsia por la disminución de la secreción de ácido e incluso por la clínica urémica. Nuestros pacientes suelen estar polimedicados. Muchos de ellos tienen una edad avanzada. La enfermedad renal crónica puede llevar asociada una ansiedad, una depresión que puede conllevar a que el paciente tenga menos apetito, menos ganas de cocinar. Y además, sí, ya vamos con todas las restricciones de la enfermedad renal crónica de potasio, fósforo, sin individualizar. Esto nos hará que el paciente cada vez coma menos. Entonces, lo más importante es prevenir la importancia de ir vigilando el estado nutricional y cuando estemos ante ella, ver si esta anorexia y este hipercatabolismo es debido a un síntoma urémico. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? No lo he comentado antes, pero bueno, al disminuir la dieta hipoproteica también hace que la carga negativa hará que haya una menor carga de nitrogenada. Por esto nos disminuirá la clínica urémica. Entonces, corregir la clínica urémica y muchas veces pacientes con filtrados muy bajos que tengan mucha clínica urémica que igual ellos no quieran iniciar diálisis. Igual, aunque no tengan ninguna complicación de hiperpotasemia, si vemos que están desnutriciendo, igual es un motivo para iniciar diálisis. Entonces, también destacar que la restricción proteica, como hemos comentado, debe ser individualizada, ver si el paciente tiene algún evento intercurrente y evitar el catabolismo proteico. Para evitarlo, se debe asegurar un aporte calórico adecuado. En los eventos intercurrentes, ya sabemos, nuestros pacientes muchas veces ingresan, se complican infecciones. Entonces, en momentos que estén más inflamados, que vayan a comer menos, que tengan menos apetito, aquí recomendaremos que liberalicen su ingesta, que pueden comer un poco más, siempre vigilando los iones. Y si estamos ante un caso de desnutrición, ¿qué haremos? Pues lo trataremos. Primero, aseguraremos una ingesta adecuada, con unas recomendaciones dietéticas. Si tenemos cerca un nutricionista que lo vea, que vea la dieta que hace, cómo puede ayudarle. Y en caso que no sea posible, empezaremos con la suplementación oral, después la enteral y finalmente la parenteral. Y esto es todo. Quería ir a las conclusiones. Bueno, quería destacar la importancia de la nutrición en la enfermedad adrenal crónica avanzada. Tenemos que vigilar y medir los nutrientes. Evita ser muy restrictivos, sino tendremos que ir a ajustar la ingesta según las necesidades, según los minerales, como tenga los iones el paciente, si tiene obesidad. La restricción de sal en la dieta permite disminuir la presión arterial, la proteinuria y con probables efectos nefroprotectores a largo plazo. Los beneficios, recordaros, los beneficios de la dieta bajan proteínas, el entece del descenso del filtrado glomerular, disminuyendo la proteinuria y la presión arterial, sin aumentar el riesgo de desgaste proteico energético, si hacemos con una ingesta calórica adecuada. Y siempre recomendar un estilo de vida saludable, tanto en el patrón dietético como en la actividad física. Y no olvidaros del dinamismo de la enfermedad renal crónica y prevenir la desnutrición. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y quería dar gracias a Pablo, Molina y Alba Durba, que siempre me han ayudado un montón y me han ayudado en esta charla. Muchas gracias, María. ¿Alguna pregunta? Aprovecho. María, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante. Yo, como ha comentado Fran antes, tampoco sé mucho prácticamente los cetoanálogos. ¿Por qué se dan siempre en dietas muy bajas en proteínas? ¿Tiene sentido dar las dietas bajas en proteínas? Al final estás lavando el exceso de nitrógeno ureico o de urea que estás generando. La ingesta proteica recomendada por la OMS para todo el mundo, no solo para enfermedades renales, es de 0,8 gramos kilodía. Con esto, el balance proteico y la necesidad proteica va a ser la que necesitemos. Por lo que si hacemos una dieta baja en proteínas, vamos a tener unos aminoácidos que nos hagan falta. Por ello, que Pablo me corrija si me estoy equivocando. Por ello, necesitaremos suplementar con cetoanálogos cuando hacemos una dieta muy baja en proteínas para dar estos aminoácidos sin la carga nitrogenada. Sin la carga nitrogenada, básicamente. No sé si habrá más. ¿Tenía sentido darlos con ya en 0,6, 0,7, 0,8 gramos al día, kilodía, de proteínas, o ahí no tiene tanto sentido esto? La verdad que aquí no sé mucho, pero yo entiendo que si el paciente necesita un aporte proteico extra porque va a hacer mucho deporte o tiene un evento intercurrente, aquí igual sí que tendría beneficio. Realmente mal no le van a venir con 0,6, 0,8 gramos al kilo, pero no son necesarios. A partir de 0,6 en población general y en pacientes renales, en cualquier estadio, hay un balance neutro de nitrógeno. Entonces, lo que tú has dicho tiene sentido, sobre todo si queremos hacer cierta restricción proteica y no tenemos un dietista al lado. Me parece muy razonable porque le vamos a dar un suplemento que si nos quedamos cortos de proteína va a evitar la sarcopenia. Es muy buena observación, pero bueno, de momento es que no estamos ni en esa fase. Yo por lo menos os recomendaría que a partir de mañana empezáis a medir la ingesta proteica y a partir de ahí empezamos. Pero es muy buena pregunta. No tengo respuesta porque no hay trabajos al respecto, pero no olvidemos que italianos, México, Suecia, Alemania llevan haciendo 25 años restricción proteica y les va mucho mejor que a nosotros. El uso de cetoanálogos está totalmente extendido, pero en nuestro país, pues por diversos motivos, fundamentalmente desconocimiento, pues no se han utilizado. Ahora estamos intentando introducirlos, pero están en el ministerio luchándolo. ¿Vale? Pero es muy buena pregunta. ¿Le pasáis el micro, por favor? No, parece que no. Dale una vez, abajo, abajo. Hola, ya. Buenos días, soy Juan Pablo del Hospital de Elche. Dentro de tu presentación comentaste que parte de la causa de nutrición es el estado anímico de los pacientes. Es solamente como curiosidad mía, voy un mes en hemodiálisis y poco sé. Si es que en tu hospital o en algunos centros de hemodiálisis o en sus hospitales tienen algún programa con psicología para abordar ese tema, para prevenirlo o abordarlos. Y si es que funciona, no lo sé. Yo creo que nosotros, programa como tal, en Sagunto no tenemos un programa como tal. Donde estoy ahora, yo creo que en el PESETA tampoco había un programa como tal. Sé que en el hospital general, que aquí hay algunos compañeros y que tienen un programa y tienen una escuela de paciente renal en la que varias veces ven a los pacientes y sus sensaciones son muy buenas. Perfecto. Pues sí, en el general tenemos un programa de una escuela de pacientes renal que está acompañado pues de un nutricionista que tenemos acompañándonos, del equipo de psicología, dando charlas inicialmente, la primera captación a los pacientes con enfermedad renal crónica cuando ya está en ERCA y dando a punto el salto para la terapia renal sustitutiva. Ya una vez dentro del programa, cuando los tenemos en hemodiálisis, se hacen las detecciones de acuerdo a los balances nutricionales que hace el nutricionista o si detectamos de alguna alteración, algún perfil psicológico que tenga alguna repercusión en la salud, en la mortalidad de nuestro paciente, se hace un abordaje desde la parte de psicología y se brindan soluciones, enfoques, terapia, de acuerdo a lo que necesite cada paciente y lo vamos llevando de manera conjunta entre el equipo de medicina, enfermería, que también son los que están de la mano de los pacientes y son los que están más en contacto y también pueden dar el aviso. Entonces se hace de una manera muy organizada y se trata de abordar todos los problemas en global del paciente si podemos actuar de manera pertinente. La verdad que es muy interesante lo de la escuela de enfermedad renal. Nosotros en el centro de diálisis, bueno, en este de Massa Magalí, que lo abrimos justo antes de la pandemia, pero en el que estaba antes, les pasábamos un test que es el test de ansiedad o depresión, nada más iniciar la diálisis y entonces veíamos si tenían niveles de ansiedad o depresión. A veces la ansiedad era simplemente que el paciente venía y se dejaba a su familiar con demencia solo en casa y era cuestión de hablarlo, cambiarle el turno de diálisis o hablar con la asistente social para que se quedaran con su familiar y ya se solucionaba el problema. Y tenemos psicólogo. En los centros de diálisis, por el concierto, te obligan a tener nutricionista, psicólogo y asistente social. Y entonces cuando vemos un problema así, pues enseguida lo remitimos. Para aquellos que no tengamos físicamente, os recuerdo que está Alcer, que tiene un dietista y un psicólogo y un trabajador social y se les puede derivar tranquilamente. Nosotros funcionamos así y bueno, tenemos siempre esa posibilidad.